Este fin de semana ha fallecido Fernando Álvarez de Miranda, el que fuera presidente de las cortes constituyentes. Con él nos deja uno de los grandes referentes de la transición a la democracia y precisamente en este momento, más que nunca, necesitamos hacer memoria de sus virtudes. Álvarez de Miranda fue un disidente durante el régimen franquista, participó en los grupos democristianos de oposición y representó a estos grupos en lo que entonces se denominó el contubernio de Múnich, una reunión en esta ciudad alemana que congregó por primera vez a gentes que provenían de los dos bandos de la guerra civil y que buscaban la reconciliación. Álvarez de Miranda siempre buscó y pensó que era posible el encuentro entre los españoles en un momento en que era objetivamente difícil llevar a cabo ese encuentro. En ese sentido es una figura referente y paradigmática para la circunstancia que estamos viviendo ahora. No existe ningún motivo por el cual necesariamente tengan que estar separadas las diferentes Españas. Ahora que se pretende la renovación de nuestra clase política, hacer memoria de estas grandes personalidades de la transición, hacer memoria de lo que significó, por ejemplo, Álvarez de Miranda, es muy necesario.